Francia Márquez fue increpada en Medellín por representantes de la comunidad sorda. No los han cumplido. La propia traductora del evento rompió el protocolo y al final de la presentación del programa Jóvenes en Paz, en el barrio Manriquez de Medellín increpó a la también ministra de Igualdad. Nos hemos sentido invisibilizados. Al término del evento de presentación del controvertido programa Jóvenes en Paz, ideado para pagarles a jóvenes hasta un millón a cambio de no matar. La vicepresidenta Francia Márquez fue increpada y cuestionada por representantes de la comunidad sorda, quienes reclamaron que, pese a haberse puesto la camiseta por el presidente Gustavo Petro, no les han cumplido con las promesas de campaña. Justo después de su intervención en la Comuna 13 del barrio Manriquez de Medellín, a Márquez se le acercó una representante de la comunidad, quien de hecho fue quien hizo lenguaje de señas a lo largo del evento, y con micrófono en mano le pidió que, como ministra de la Igualdad, promueva políticas y medidas en favor de personas en condiciones de discapacidad. La comunidad sorda apoyó a este gobierno. Nos pusimos la camiseta, pero nos hemos sentido discriminados e invisibilizados en este proceso. Pedimos al Ministerio de la Igualdad ser tenidos en cuenta realmente y eliminar las situaciones de violencia que se han dado históricamente, manifestó la joven. En esa línea instó a la vicepresidente y su gobierno a pensar en la comunidad sorda, declarando que necesita ayuda urgente. No es justo con estas comunidades. Es un requerimiento para que se haga un cambio en el sistema realmente, que haya un directivo que conozca la discapacidad. En respuesta, Márquez defendió que tanto el Instituto Nacional para Sordos, INSOR, como el Instituto Nacional para Ciegos, INSI, hoy hacen parte del Ministerio de la Igualdad y que, en el Viceministerio de las Diversidades, estará la dirección de la discapacidad. Sin embargo, la vicepresidenta advirtió que esta es una población que ha estado excluida y marginada, y por ello se comprometió a liderar políticas para atender a la población en condición de discapacidad. Impulsar el empleo es parte de nuestra tarea. Con todo, la representante de la comunidad cuestionó a la vicepresidente y una vez más la increpó. Dudamos, porque no nos han cumplido muchas cosas. Esperamos que se genere este proceso. En el INSOR están funcionarios que han estado siempre, reclamó.